Acaba de terminar el partido de séptima división, Independiente venció a San Lorenzo 2 a 1, estamos con el técnico Hernán San Martín. Bueno Hernán, ¿qué tal? ¿Cómo estás Hernán? ¿Cómo estás? Buen día, gracias por la nota. Bueno, terminamos, no terminamos ganando, pero terminamos haciendo un año muy bueno, entre los 4 o 5 primeros, no sé cómo ganamos terminado, podemos quedar tercero, cuarto, quinto, pero hemos hecho un año muy bueno, un año de crecimiento tremendo para los chicos, han pasado muchas cosas, han crecido desde todos los puntos de vista, que puede ser un jugador de fútbol, así que feliz, feliz por esto, feliz porque creo que hemos logrado tener un jugador que sea el goleador del campeonato, creería, vamos a ver ahora cómo termina Uriel, pero creería que es el goleador del campeonato, y bueno, una categoría que peleó hasta las últimas dos fechas, el torneo, que no es fácil, un torneo donde hay jugadores muy buenos en todas las categorías, donde tenemos que mejorar en un montón de cosas, de aspectos, pero principalmente la infraestructura de San Lorenzo tiene que cambiar para seguir generando y formando jugadores de fútbol, así que es un resumen muy bueno, a todos nos hubiese gustado terminar el campeonato de la mejor manera, pero hemos demostrado en todas las canchas que jugamos de igual a igual, y como les dije hoy en la chanatelica, lo que más me llevo de este grupo es que el escudo de San Lorenzo siempre estuvo por arriba de todo, y lo defendieron a muerte, así que ojalá que algún chico de esta categoría, en uno, dos, tres años, pueda jugar en primera, y como siempre les digo que la camiseta de San Lorenzo se defiende con lucha y honor y garra y tesón, que fue la idea que tuvimos en el primer momento, el himno de San Lorenzo dice lucha y honor, garra y tesón, y a partir de eso todo lo demás, así que estoy muy contento por haber sido el técnico de la séptima edición, porque no sé cuánto o en qué momento la séptima fue furor, por mucho, por el juego, por el goleador, por los goles, creo que es la categoría que más goles hizo en el año del club, así que nada, feliz por que consiguieron las cosas.